Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Valver Huerta raja en contra de la calendarización en la Liga MX. En medio de la agitada temporada futbolística mexicana, el capitán del equipo de los Diablos Rojos del Toluca, Valver Huerta, ha alzado su voz para expresar su preocupación por el apretado calendario de partidos en el fútbol mexicano. En una conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Juárez FC en la tercera jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el mediocampista chileno, líder de los choriceros bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz, se refirió a la dificultad que supone el calendario en este semestre. La verdad es que el calendario no es algo normal, pero no es algo en lo que nosotros podamos involucrarnos directamente. El manejo del calendario está en manos de otras personas, aunque es importante destacar que también debemos hacer un buen papel en la Leagues Cup y mantenernos en competencia para mantener el ritmo, expresó Huerta en sus declaraciones. Huerta enfatizó la importancia de enfrentar este desafío y lograr un gran desempeño tanto en la Liga como en la Leagues Cup para mantenerse activos y sumar victorias. Además, el jugador mencionó la importancia de obtener un triunfo ante el equipo de Braavos para encarar la Leagues Cup con una sólida ventaja en puntos. Tenemos que jugar contra Juárez y luego enfocarnos en la Leagues Cup. Estamos muy contentos con la victoria del fin de semana pasado, la necesitábamos. Tuvimos un comienzo complicado en casa, donde no pudimos sumar la victoria, pero el triunfo ante Cruz Azul nos dará confianza de aquí en adelante, agregó el futbolista. Las palabras de Valver Huerta reflejan la preocupación compartida por muchos jugadores y equipos mexicanos frente al intenso ritmo de partidos en la temporada. Con competiciones nacionales e internacionales que se superponen y un calendario ajustado, los equipos se enfrentan a un verdadero desafío para mantener el rendimiento y asegurar buenos resultados. La exigencia física y mental para los jugadores es notable y es necesario que se tomen medidas para garantizar un equilibrio adecuado entre las competiciones y un espacio para el descanso y la recuperación. Por otro lado, Toluca se llena de optimismo con Ignacio Ambriz y su promesa para esta temporada. El Apertura 2023 empezó muy bien para el Toluca. De la mano del experimentado Ignacio Ambriz, los diablos rojos empiezan a mostrarse sólidos en su idea de juego y en apenas dos jornadas. Suman cuatro de los seis puntos posibles. Su dinámica de juego y lo mostrado en cancha tiene muy contentos a los seguidores del club. La propuesta que ha venido a implantar Ambriz ha llenado los ojos de los miles de seguidores mexiquenses. Pero además de este buen arranque, el estratega del Toluca entusiasma e ilusiona con su buen verbo y en específico, con una promesa que hizo pública ante los medios de prensa. No conforme con los cuatro puntos ya obtenidos, Ambriz señaló que el Toluca va a ser más dinámico y va a jugar muy bien al fútbol, una frase que parece cajonera pero que demuestra el compromiso del exseleccionado con el club. Ambriz no se ha quedado quieto desde que asumió como timonel de los diablos rojos. Ha tenido el tino de colocar en cancha una formación propositiva y con muchas figuras jóvenes. Entre estos, destacan las figuras de Pablo Domínguez, Víctor Arteaga y Robert Morales, futbolistas que han demostrado su valía en el rectángulo de juego a pesar de su corto recorrido en el máximo nivel. Hemos apostado por gente joven, gente que necesitaba una oportunidad, fueron las palabras del estratega al referirse a la mezcla de edades presentes en el plantel. Ambriz no sabe de triunfalismos y reconoce que no hay razones para lanzar las campanas al viento en un torneo que apenas inicias. Consultado sobre el ritmo que muerta el equipo, se limitó a decir que fue simplemente bueno, sin más, con la esperanza de seguir demostrando.